Y lo cierto es que en algunas de las provincias ya comienzan a conocerse resultados. En la provincia de Salta ya más del 50% de las mesas escrutadas y una diferencia bastante importante entre quien se presenta a la reelección, Gustavo Saiz, y su sucesor. Se trata del candidato de Juntos por el Cambio, Miguel Nani. Pero para analizar toda esta situación, ya estamos junto con Vero Urrela Beidia, a quien saludamos. ¿Qué tal, Vero? Muy bien, aquí estamos. Bueno, aquí estamos para compartir con ustedes todo el análisis de lo que está sucediendo en las provincias y también con Nahuel Sosa, que nos acompaña a entender, a analizar como consultor político, como abogado y también como sociólogo. Gracias, Nahuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, a ver, lo que se anticipaba. En algunos de los distritos provinciales, en algunas de las provincias, los oficialismos se volverían a imponer como ocurrió la semana pasada con las primeras elecciones provinciales. ¿Está dada esa situación para las tres provincias que se presentan con candidatos a gobernador? Sí, por ahora pareciera que sí. Yo le agregaría también algunos datos que son importantes. Por ejemplo, en el caso de La Pampa, se estrena también la paridad de género en lo que tiene que ver con las listas provinciales. Y a su vez serían ya más de 40 años que ganan el justicialismo en esa provincia. Después me parece que siempre es interesante observar estas elecciones en el marco de lo que representan estas provincias, también en términos de sectores estratégicos para el país. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, en el caso de Tierra del Fuego, la pesca, el turismo y la posibilidad geopolítica de que Tierra del Fuego sea un lugar con todo el conflicto que está habiendo en materia geopolítica. Por ejemplo, lo que puede ser con Bicontinental, que es algo que tiene que ver también con la Antártida, con los recursos naturales, con el agua. Es decir, me parece que hay que pensarlo también en esos términos. Por ejemplo, Neuquén, Vaca Muerta, no es algo que esté disociado. Es decir, para conectar un poco lo que pueda pasar políticamente con la mirada que pueda haber después sobre los propios recursos. En el caso de Salta, el litio. Hace poco en La Rioja, el litio se declaraba como interés estratégico de la provincia y todavía en Salta no. Entonces, ahí hay una discusión respecto a si eso vos después digo, ¿a qué voy con esto? Con que los perfiles que ganen políticamente también pueden ser muy condicionantes en un mediano y un largo plazo respecto a qué se quiere hacer con esos recursos que van a estar asociados o no al crecimiento de nuestro país en los próximos años. Sí, lo interesante es que se provincialice el debate relacionado con lo que dice Nahuel, ¿no? Y cómo, bueno, lo que hay que decir es que se revalidan los mandatos de los gobernadores que hoy están en funciones. El caso de Sáenz en la provincia de Salta, todo parece indicar que no tendría mayores inconvenientes y hasta podría superar lo que fueron las elecciones de 2019. Pero, de hecho, la última información de Salta, y nos sumamos con esto, habla de un 88,6% de mesas escrutadas y habla de un 47% de votos. Hace una hora y media que terminó, que cerraron las mesas de votación. Si ese es el resultado, no estaría llegando a la performance de 2019 porque superó los 50 puntos en aquella oportunidad. Sí, es cierto que evidentemente el debate a nivel nacional viene desconectado de lo que son las elecciones provinciales, precisamente por esto, el caso de la provincia de Salta, el caso de la provincia de Tierra del Fuego con Gustavo Melela y el caso de Sergio Silioto en la provincia de La Pampa. Hay que ver qué pasa con las segundas y las terceras fuerzas. Ahí también hay que prestar mucha atención porque aparecen algunos espacios alternativos. Ocurrió la semana pasada con la izquierda en Jujuy, que va elección tras elección sumando intención de voto. Digo, llegó a los 12 puntos la izquierda en la provincia de Jujuy. Veremos qué es lo que pasa con las segundas y las terceras fuerzas. Sí, y también ahí le sumaría que obviamente el impacto del fallo de la Corte Suprema en el caso de San Juan o en el caso de Tucumán, que no pudo votar. Pero si los datos son los que están llegando, en San Juan va a haber un récord histórico de participación. Cosa que no es menor. Por ejemplo, nosotros en Río Negro, en la elección pasada, hubo 60%, fue uno de los más bajos de la vuelta de la democracia de gente que fue a votar en Río Negro. Y acá estaría pasando al contrario. En San Juan parece que se está llegando arriba del 75% de participación. Con lo cual, eso es un dato elocuente, porque quiere decir que frente a un fallo de una Corte, si se quiere, con este doble juego entre lo nacional y lo local. Porque está claro que el fallo de la Corte Suprema en San Juan y en Tucumán nacionaliza sin duda una discusión. Porque se pone en el centro la Corte, porque se pone en centro si se están violando o no los derechos de los tucumanos y de los sanjuaninos, porque se pone en centro y lo ha planteado también, bueno, Cristina Kirchner cuando dijo, ojo que esto también tiene otro carácter que no es solo jurídico, sino que hay fines extrajurídicos. En este caso, proscribir o evitar victorias del peronismo que puedan ir construyendo un clima de la misma manera que era desplazar el escándalo con Rosati por malversación de fondos. Pero frente a eso, lo que te quería decir es, si esto sigue siendo esa tendencia, que es una de las elecciones de mayor participación histórica en San Juan, me parece que es un dato elocuente porque quiere decir que hay reacción social frente a fallos que se puedan considerar arbitrarios. Ahora, ¿qué pasa con los desdoblamientos? Porque estamos hablando de la necesidad o no de leer las elecciones y los resultados de estos comicios a nivel nacional. Pero varios de los candidatos a gobernador de oficialismos y oposición en cada uno de los distritos, hoy muy temprano, hablaban de se vota en la provincia y por la provincia. Cuando varios de los colegas también les consultaban sobre el impacto del 8,4% de inflación en esta votación puntual en cada uno de los distritos. Bueno, pero yo ahí siempre creo que hay que tratar de no subestimar, porque si no, ese es el mismo argumento que después te dice, bueno, esto en realidad es un millón de personas, representa tanto del padrón, Tierra del Fuego es el 0,4% del padrón. No, pero esto empieza a construir un clima político electoral. Si no es lo mismo si, por ejemplo, los justicialismos, el peronismo, el panperonismo, ganaban San Juan, ganaban Tucumán, ganaban Tierra del Fuego, es decir, empieza a construirse un clima. Del mismo modo que uno dice, bueno, mi ley hizo muy malos resultados y hay elecciones en las cuales ni siquiera se puede presentar. Entonces, digo, está bien, está hablando de hasta dónde un fenómeno tiene estructura y tiene base social o no la tiene. Tiene territorialidad también, ¿no? Lo del PRO fue muy curioso, Gerardo Morales gana, pero gana el radicalismo. O sea, tiene que ir la reta que es del PRO, pero digo, el PRO como fuerza política, de hecho en Río Negro, digo, y en Neuquén le fue bastante mal, empieza a mostrar sus bemoles. Entonces, me parece que en nuestro país seis meses son seis siglos, por decir de una manera, ¿no? Uno a veces piensa, recordemos que cuando Cristina, por ejemplo, menciona a Alberto, fue recién en el 25 de mayo del 2019. Entonces, quiero decir, no hay un partido que ya esté resuelto. Y lo que esté pasando en estas provincias, yo creo que tiene un impacto más profundo a nivel nacional de lo que muchas veces se le suele dar. Pero, sí, me quedo con esto de que no hay un partido resuelto, porque además la mayoría de las provincias desdoblaron las elecciones respecto de las nacionales. Es únicamente la ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, Catamarca, Santa Cruz. Alicia Kirchner desdobló las elecciones hace tres o cuatro días. La provincia de Buenos Aires, prestar especial atención, son 12 millones los electores en condiciones de votar en el territorio bonaerense. Y Kicillof deja abierta la posibilidad de desdoblar las elecciones, porque además es facultad del gobernador desdoblar los comicios. Hay ahí una alternativa que tiene que ver con la estrategia nacional, pero del frente de todos en este caso, claro Kicillof, por el oficialismo. Pero también hay que tener en cuenta que también el gobernador de la provincia de Buenos Aires está planteando esto de, bueno, hay que discutir cuestiones que son estrictamente provinciales, que tienen que ver con la provincia de Buenos Aires. Con lo que ahí habrá que ver qué es lo que pasa. Porque de desdoblar las elecciones, Axel Kicillof, bueno, el impacto en las elecciones generales. Las PASO van a ser el mismo día que las nacionales en la provincia de Buenos Aires que en el gobierno nacional, porque así lo establece la ley. Pero hay que ver qué pasa con las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Todavía no hay datos oficiales de la Pampa de Tierra del Fuego, si de Salta, la que hacíamos referencia hace minutitos nada más. Y también hablamos de la participación, ¿no? ¿Cómo ha sido la participación? Muy tempranito, cerca de la una de la tarde, estábamos contándoles en casa que la participación ya a esa hora superaba casi el 40% en la totalidad de los distritos donde se desarrollan las elecciones, se desarrollaron las elecciones en el día de hoy. Nahuel, ¿cómo analizás el tema participación ciudadana en el marco también de lo que significó el fallo de la Corte Suprema de Justicia en dos de los distritos? Bueno, yo creo que es clave, ¿no? Me parece porque nuestro país cumple 40 años de democracia, estamos en un momento muy complejo porque está habiendo determinadas tendencias, crecimiento de la violencia política, los fallos de la Corte, el intento de Magnicida Cristina, el ascenso de las nuevas derechas. Es decir, son toda cantidad de elementos que suelen poner en riesgo la democracia, ¿no? Sobre todo personajes como Millet que explícitamente convocan a la antipolítica, ¿no? Entonces me parece que si la respuesta frente a eso es mayor participación ciudadana, votes a quien vote, es algo positivo, porque yo creo que el peor adversario del frente de todos hoy puede ser la apatía. Por ejemplo, en el 2021, 4 millones de personas que habían votado en el 2019 al frente de todos no fueron a votar. Entonces, digo, la apatía, la desilusión, el malestar que te puede haber causado, la falta de expectativas, digo, si eso se traduce en enojo, en bronca, obviamente que es un tema, pero también se puede traducir en indiferencia y no voy a votar, ¿no? Y yo creo que eso, votes al frente de todos o a cualquier fuerza política, es algo que es preocupante porque de alguna manera eso puede construir terreno fértil para desmejorar o para que se erocione nuestra democracia. Le consultamos también a Verón en función de lo que implican las PASO, ¿no? Esta indecisión de parte de muchos dirigentes, tanto de oficialismo como de oposición, de referirse o no a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Se hacen o no se hacen? ¿Se va a candidatos por consenso o no? Pero ¿cuánto juega esta indecisión a nivel político de ambas fuerzas, oficialismo y oposición, a la hora de hablar de apatía política para el 13 de agosto, para el mes de octubre o no? Hay que decir de todos modos que PASO hay a nivel nacional y pocas provincias tienen primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, porque si no se tiende a confundir y no se comprende bien qué es lo que se está votando, digo, las provincias en general no tienen primarias, ahora la provincia de Santa Fe, la provincia de Buenos Aires y algunas otras provincias. La ciudad de Buenos Aires, claro, también tiene primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Sí es cierto que las elecciones se desarrollan con absoluta normalidad, que la gente va a votar pese al discurso antipolítica de algunos dirigentes políticos. Parece una contradicción, pero hace una semana escuchábamos a Mauricio Macri diciendo que el resultado de las elecciones en La Rioja, en Jujuy y las elecciones que se desarrollaron en Misiones la semana pasada no eran representativos. Los resultados de las elecciones en esas provincias no eran representativas y vuelve a repetir no solamente Mauricio Macri, sino otros dirigentes de la oposición, esto del feudalismo, de ya les va a llegar la libertad. Digo, no hay mejor expresión de la democracia que el voto y lo vimos la semana pasada en estas tres provincias, en Río Negro y en la provincia de Neuquén, y en esta oportunidad en tres provincias que votan con normalidad y en dos provincias, Tucumán que no vota y San Juan que vota solo categorías legisladores, no gobernador y vicegobernador por una decisión de la justicia. Digo, también hay que prestar atención en, bueno, cuál es el rol político que no debería ejercer el Poder Judicial. Me parece que es muy importante lo que dice la colega porque yo creo que en las elecciones, en este tipo de elecciones, no solo hay que medir el resultado en términos cuantitativos, sino ver qué tipo de agenda se empieza a incorporar. Por ejemplo, el caso de Mauricio Macri tratando de feudos a las provincias, sumado al fallo de la Corte, habla también de un porteño-centrismo muy fuerte, porque sin ir más lejos el PRO lleva 16 años gobernando la Ciudad de Buenos Aires y si gana van a ser 20 años. O sea, cuando eso sucede en la Ciudad de Buenos Aires está bien, es alternancia republicana, y eso sucede en otra provincia. En el fondo está esa idea de, no, bueno, ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, son populistas irracionales que no saben lo que votan. Entonces me parece que frente a esa mirada tan porteño-céntrica en muchos casos, y en un punto tan elitista, yo creo que esto de poner en el centro de nuevo, bueno, esto es lo que está pasando en la provincia, esta también es nuestra agenda, esto es lo que se está discutiendo, es importante, ¿no? Porque en estas elecciones es como dos caras de una misma moneda, tenés lo que pasa internamente en la provincia y los asuntos locales, pero también después tenés la otra cara, que es cómo eso repercute o se relaciona con una elección que desde mi punto de vista a nivel nacional la tendencia va a ser mucho más polarizada de lo que fue en el 2019, muchísimo más polarizada, tanto en la narrativa que se utilice, tanto en las acciones que se realicen, a su vez como en los planteos que hagan las fuerzas políticas. Entonces me parece que acá empieza de alguna manera a vislumbrarse algunas cuestiones de por dónde pueden ir ciertas narrativas luego de las fuerzas políticas.